Te quiero, ahora, te digo un premio, no sueltes, espérate, te digo un premio, te sobra, tu cumpleaños, tú no dijeras que también te coquen, yo lo digo aquí, yo cruzo todo mico, pero menos la ponemos nosotros, hay personas que dicen que quieren que ver esa bulla y que quieren subir, pero no sobran, ¿cómo que dice? Eso era acafeta, eso era molí, 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 ¿cómo dice? Ay, molí, 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 molí ¡Eso era morir! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!